Música Volvemos a estar con ustedes en el programa Rintiendo Cuentas Hoy nuestra invitada es Librada González responsable del área de vías y obras y también servicios públicos y parque móvil en el Ayuntamiento de Ingenio ¿Qué tal Librada? Bienvenida Muchas gracias Teresa, muy bien Bueno, tiene usted tres áreas que son amplias, son bastante amplias porque sobre todo es un trabajo que se ve día a día el trabajo que usted realiza a través de sus empleados se ve día a día en las vías, en las carreteras y sobre todo en cada punto del municipio de Ingenio, ¿cómo resumiría usted la gestión que se ha hecho desde el inicio de la legislatura? Bueno, yo creo que desde el inicio de la legislatura hemos hecho unos esfuerzos bastante considerables, unos se ven, son muy visibles, otros menos, pero bueno, la verdad que como tú dices son trabajos que se reflejan en el día a día del municipio de Ingenio y bueno, hay una larga tarea de cosas que tenemos nosotros que acometer yo creo que una de las cuestiones más destacables ha sido el tema de los asfaltados cuando nosotros tomamos la legislatura hace tres años la verdad que la red viaria del municipio de Ingenio estaba bastante deteriorada poquito a poco se ha ido pues un poco repavimentando las vías principales y también pues parte de calles de barrio con ayuda primero del presupuesto municipal donde este grupo de gobierno ha apostado y ha invertido bastante dinero en este en este tema pero también claro con ayuda del cabildo con el plan de carreteras y también pues con el plan de colaboración con los ayuntamientos de manera que bueno en el 2016 se invirtió casi 900.000 euros en la mejora de la red y en el 2017 pues unos 700.000 tenemos casi todas las vías principales como digo Avenida de América Juliano Boní Avenida de los Artesanos Calle Alemania la bajada del Burrero yo creo que se ha hecho un esfuerzo y la ciudadanía lo ve y lo valora ¿Han hecho todo lo que han querido hacer o todo lo que le ha permitido hacer el presupuesto y los convenios lógicamente? Por supuesto lo que nos ha permitido el presupuesto porque bueno la demanda todavía es mayor si fuésemos a asfaltar todas las calles del pueblo pues no tendríamos dinero es que de momento no está ni valorado pero bueno sería por decir una cifra más de 5 millones de euros o algo así pero bueno que ya se han asfaltado 50 calles desde el principio de la legislatura Independientemente de las calles de las vías que desde su concejalía se estima conveniente que hay que reasfaltar que hay que poner en condiciones luego están las que están ligadas a otras concejalías como podrían ser urbanismo y que supone un punto más dentro de su mesa de trabajo Hombre claro urbanismo se dedica por ejemplo pues a abrir las calles nuevas y todo esto pues tenemos que coordinarlo luego no solamente es asfaltar es que también hay que renovar todas las tuberías de agua de abasto de saneamiento que se rompen están obsoletas muchas de ellas y se han hecho un gran esfuerzo también desde este grupo de gobierno pues por renovar redes porque aunque están debajo de la tierra y no se ven son muy importantes y se reflejan en el servicio del día a día de los ciudadanos que tú abras el grifo por la mañana y tengas tu agua con la presión necesaria etcétera etcétera que es las demandas que la mayoría de los ciudadanos piden piden que tengan el servicio de agua correcto el servicio de alumbrado público correcto la gestión de los residuos que sea correcto es una de las mayores quejas que hay y bueno también tengo que decir que cuando cogimos este servicio hace tres años en esta legislatura la red de contenedores municipales estaba muy muy en mal estado teníamos los contenedores subterráneos que apenas tenían los métodos de seguridad para los propios empleados que recogen la basura hasta el punto que la empresa nos llegó a plantear que iba a dejar de hacer el servicio porque les ocasionaba muchos accidentes a estos trabajadores entonces pues inmediatamente tuvimos que poner un plan de puesta a punto de todos estos contenedores invirtiendo mucho dinero y en bueno cinco o seis meses se dejó todo al día estas son cosas que los ciudadanos normalmente no ven pero bueno nosotros lo tenemos que contar para que se sepa los esfuerzos que se realizan desde la concejalía hablando de los contenedores ¿cómo se ha trabajado en la gestión de residuos? bueno nosotros hacemos campañas para un poco concienciar a la ciudadanía de cómo hay que separar en Ingenio se separa la basura la orgánica y bueno la selectiva lo que es plástico cartón se separa bastante bien y de hecho la mancomunidad del sureste en general pues estamos teniendo premios por esta buena gestión de los residuos y todavía tenemos que ir a un paso más que es poner el quinto contenedor es separar la orgánica más para que todas las peladuras de papas y lo que procede de la verdura en general se pueda hacer compost con ello estas directrices las están marcando Europa y nosotros tenemos que apostar y apuntarnos en la vanguardia ¿no? que es lo que estamos porque la verdad que Ingenio es un municipio bastante avanzado en la gestión de los residuos y bueno y nos estamos apuntando también en la eficiencia energética hablaremos de la eficiencia energética pero antes en relación a la gestión de residuos se trabaja en común con el resto de la mancomunidad claro este servicio está mancomunado con Ingenio Wilmes y Santa Lucía y gracias a eso podemos dedicarles más esfuerzo porque los gastos se comparten ¿la gente recicla? mucho sí mucho aunque siempre hay dos o tres evidentemente que no respetan y bueno y es lo que provoca pues un poco que viertan los muebles en sedes escombros y demás en la calle y bueno esto genera quejas evidentemente hablemos de la eficiencia energética ¿cómo se ha trabajado desde su área de trabajo? bueno pues mira en este ayuntamiento no se llevaba el control por ejemplo de los gastos de energía básicos como el agua la luz el combustible de todas las dependencias municipales quiero decir con esto que llegaban las facturas y se pagaban pero no había una persona o un equipo de personas como hoy sí lo hay que van controlando todos estos gastos por edificios y bueno y van detectando si un mes pues hay más gasto que otro etcétera etcétera nosotros implementamos un equipo energético formado por técnicos del ayuntamiento y ahora ellos llevan todo este control y además proponen pues una serie de mejoras que podemos hacer para disminuir la potencia la potencia consumida y eso se refleja en la factura de la luz hemos hecho hemos implantado muchas medidas como por ejemplo rebajar la potencia contratada ahí solamente nos hemos ahorrado 40.000 euros al año el montante que pagamos el ayuntamiento de ingenio por toda esta energía es un millón de euros al año es una cantidad bastante considerable con las medidas que hemos tomado hemos reducido casi 100.000 euros y esto es el comienzo ahora pues vamos a implantar más medidas que bueno que es lo que nos marca el mismo plan estratégico o la misma IDUCI que están implantadas ahora mismo en ingenio implantación de las energías renovables nosotros ahora lo que queremos es pues utilizar todos los techos de los edificios públicos para poner placas fotovoltaicas allí en donde merezca la pena y para eso pues nos asesoran los técnicos y bueno y un poco pues ir ahorrando y aportando a lo que es el cambio climático o sea poner medidas para mitigar el cambio climático cuando habla de Rusia habla de un dinero que nos llega desde Europa ¿cómo se utiliza desde el punto de vista de la eficiencia energética? usted ha dado algunos ejemplos pero me gustaría saber si existe algún sistema de ahorro energético que se haya implantado y que pueda tener esa continuidad en el futuro al margen de ese equipo de trabajo sí bueno se han hecho pequeños gestos como por ejemplo poner una mini eólica en el barrio de Lomo Algodones y con esto alimentamos el alumbrado público de esa zona también tenemos tres vehículos eléctricos usados por el personal municipal y bueno y se están alimentando ahora mismo con placas fotovoltaicas o sea que sale esta energía gratuita digamos y bueno pequeñas medidas de momento pero de aquí en adelante yo creo que se verán las más grandes ¿no? Quedan todavía algunos meses de legislaturas ¿cómo se proyecta este tiempo que aún queda restante desde sus áreas desde vías y obras y desde servicios públicos además de la otra concejalía de parque móvil? Pues seguir apostando por seguir mejorando la red viaria que nos queda bastantes calles principales que tenemos que cambiar tuberías y asfaltar tenemos también el plan de rebacheo que bueno no existía lo hemos implantado y por lo menos una vez al mes pues hay una empresa que va por las calles rebacheando lo que esas calles que están en peor situación que provocan un peligro para para la circulación y luego también seguir apostando por la eficiencia energética por supuesto está dentro de las directrices del plan estratégico y bueno tenemos que intentar ir reduciendo el consumo energético en general para tener un municipio pues ya te digo a la vanguardia ¿no? con un desarrollo sostenible que es lo que nos marca nos hemos marcado nosotros mismos en este plan estratégico uno de los temas que prácticamente no hemos tocado es el parque móvil ¿cómo se ha trabajado durante todo este tiempo? bueno pues en el parque móvil hemos hecho algunas actuaciones pequeñas porque el presupuesto no disponíamos para más como adquisición de maquinaria nueva tales como pues unas cubas de agua unas máquinas elevadoras que están usando ahora mismo parques y jardines para las tareas de poda que son tareas diarias que tienen que acometer y antes pues se tenía que alquilar esta maquinaria y se han adquirido también algunos pequeños vehículos mixtos para bueno pues para los trabajadores que tienen que hacer las tareas de electricidad fontanería y los mismos encargados ¿no? de obra pero es una asignatura pendiente que tenemos que mejorar intentar hacer el parque móvil más eficiente ¿y desde el punto de vista energético también? claro desde el punto de vista energético porque ahora mismo pues son vehículos antiguos que consumen mucho y emiten pues mucho dióxido de carbono a la atmósfera y se tiene que ir intentando pues hacerlos más comprarlos adquirirlos que sean más eficientes y en la medida de lo que se pueda pues que sean eléctricos pero para poder renovarlos todos ¿a cuánto tiempo estamos hablando? eso es un plan que bueno que hay algunos estudios hechos en el ayuntamiento pero se trataría de hacer una renovación completa si pudiésemos dedicar todo el dinero que quisiéramos pues se haría en dos o tres años pero como esto no es posible igual estaríamos hablando de a diez años vista sabemos que ya hay puntos de recarga en el municipio de Ingenio ¿cómo podríamos extender esta eficiencia al resto de la ciudadanía que sería lo ideal? es lo ideal y de hecho lo tenemos contemplado desde el Cabildo se están aportando ayudas un poco para implementar puntos de recarga eléctricos y se va a poner uno en Carlos V otro en frente del ayuntamiento para dar ejemplo a la ciudadanía primero desde la administración o sea que nuestros coches eléctricos puedan recargar ahí y para que la ciudadanía tome conciencia de que bueno de que es fácil tener un vehículo eléctrico y que es fácil recargar y la cuestión es que la propia ciudadanía se anime a comprar estos vehículos y venga esta transformación del parque móvil en todo el municipio y que se pueda compensar también un poco desde el punto de vista impositivo hombre claro que sí es un vehículo que prácticamente no lleva mantenimiento o sea que sale barato pero tiene que haber este cambio de mentalidad en esto estamos trabajando y dentro del plan estratégico esta es una línea de actuación y tenemos que empujar todos en esta línea desde luego ¿qué más elementos dentro del plan estratégico toca a sus concejalías? bueno el tema de las medidas para mitigar el cambio climático la eficiencia energética todo esto corresponde pues una parte a servicios públicos también otra parte a medio ambiente pero bueno el plan estratégico toca pues ocho factores básicos uno de muchos de ellos es la igualdad en el municipio pues un poco luchar contra la pobreza crear empleo tener un desarrollo urbano sostenible un desarrollo económico sostenible va bueno nacer un ingenio más moderno y más eficiente en todos los sentidos su concejalía también está ligada al área de empleo lógicamente sí los planes de empleo que vienen del cabildo luego son gestionados por varias concejalías una de ellas es vías y obras con este servicio pues nosotros podemos arreglar aceras arreglar edificios públicos son muchas tareas que el personal del plan de empleo aporta que muchas veces vías y obras no pueda acometer por las casas plantillas que tenemos llegamos prácticamente al final de nuestra entrevista librada y no sé si quisiera añadir alguna cosa más pues nada más muchísimas gracias gracias a ti por haber estado con nosotros en este programa y a ustedes también les volveremos a tener con nosotros en rindiendo cuentas pero ya en otra ocasión y con otro invitado gracias gracias